Bueno mis amigos, su servidor de Unuña de Perú con la Voz, me han de preguntar en donde me encuentro, pues miren, que bonito panorama tenemos en Aguascalientes el día de hoy, aquí tenemos a los nuevos representantes, y digo nuevos representantes porque van a ser diputados locales y presidente municipal, de donde creen mis amigos, donde tenemos todos los barrios de Jesús María y Aguascalientes, estamos unidos. Aquí tenemos el día de hoy a nuestro candidato, díganos su nombre, nuestro candidato a la presidencia municipal, ¿cuál es su nombre Charly? Gracias Carlos, la que la ha ayudado. Ya ven, candidato a la presidencia municipal, la candidata, ¿a qué distrito va usted? Adelante. Yo voy al distrito 4 y soy candidato a Estado, Jesús María y San Pancho. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno pues ahora déjenme, quisiera que nos dijera su nombre, un empresario, amigo de nosotros de muchos años, me da mucho gusto verlo en este partido, porque créanmelo, yo siempre he dicho, es un partido nuevo con gente nueva. Su servidor, su servidor, él y yo, hemos apoyado a diferentes personajes de otros partidos, sin compromiso político, y me da mucho gusto verlo el día de hoy, en redes sociales progresistas, a nuestro próximo diputado local, por el distrito número 7 de Jesús María. Mi candidato, mi empresario, déjale su nombre, y algún comentario que nos diga al respecto, cómo se siente, porque tenemos la, no tenemos la menor duda, que vamos a ganar en Jesús María, las dos diputaciones locales y la presidencia municipal. ¿Algún comentario que nos diga al respecto? Mercher, adelante. Yo soy Mercher, empresario local, yo no voy, ni vengo a la política a ver que me llevo, sino a ver que dejo, no tengo hambre, tanto así, que no voy a curar por ser diputado, servirle a México será un placer, todo mi salario será donado a una caridad. ¿Qué bueno, mis amigos? Nomás le voy a decir una cosa, fíjense qué diferentes comentarios a lo que escuchamos en todos los demás partidos. Cuando un político paga para que voten, ese cabrón gana para robar, y aquí no, aquí no, no va a pagar para que voten, porque él no va a cobrar, él va a apoyar, él va a regalar, si alguien lo conoce de muchos años, y eso soy el servidor, torneo de periódico a la voz. ¿Qué le puedo decir? Échale ganas y fuerza bien, torneo de periódico a la voz, permítame un segundo. Bueno, pues ahora, usted, mi próxima diputada del distrito número 4 de Jesús María, acuérdense que es uno y uno, un hombre y una mujer, en los diferentes municipios, y me da mucho gusto verla. Déjenme decirles una cosa, ella es un personaje que igual pertenecíamos a un partido político, pero desgraciadamente las situaciones que pasan, a mí no nos ha interesado. Tan no nos ha interesado que mejor nos salimos de una manera tranquila y limpia, sin perjudicar a nadie, sin robar a nadie, sin hacer algo negativo. Oiga, mi amiga, ¿cómo se siente el día de hoy pertenecer a este partido de redes sociales progresistas? ¿Por qué no lo voy a mencionar? Va a ser nuestra próxima diputada de Jesús María y por San Pancho. ¿Algún comentario que nos diga al respecto? Adelante. Claro que sí, Teo. Bueno, pues me presento otra vez, Cati Tostado, y así como tú lo dijiste, yo ya fui candidata por otro partido político que desafortunadamente no siguió conmigo en el proyecto, decidió hacer otras cosas. Y bueno, siguen en desorden. Yo ingreso a RCP por el orden que tiene este partido, por la limpieza, por la pureza de sus candidatos, por las ganas que tenemos de apoyar. Yo soy docente de profesión, soy psicóloga, soy licenciada en Relaciones Industriales. Me gusta mucho dar clases, he dado clases en el cortecito de la Virgen, en la Ribera, en Jesús María. Bien, aparte de eso, tengo un movimiento civil, una asociación que se llama Mujeres Transformando Aguascalientes. Soy partidaria del apoyo a las mujeres y a los hombres en mi vida. Entonces, Teo, vamos a trabajar por San Pancho, Jesús María, desde nuestras trincheras, es lo que necesiten, es lo que les ofrezca. Mucha gente me conoce ahí y saben cuál es mi trabajo y lo vamos a hacer bien. Gracias. Qué bueno, pues me da mucho gusto escuchar su hermosa voz, porque créanme, lo que el hacer algo por alguien, alguien se lo va a apagar. Yo le produjo la voz, saludos a todos y por este bien. Permítame un segundo. Bueno, mis amigos, oigan, mi presidente, miren, él es un joven, Carlos Nájera, acuérdense, él va a ser nuestro próximo presidente municipal de Jesús María. Yo siempre lo he dicho, en este partido, Redes Sociales Progresistas, es un partido nuevo, con gente nueva. Y aquí, en este caso, en la primera ocasión, que es un personaje joven, que va a ser nuestro próximo presidente municipal de Jesús María, porque todos los barrios de Jesús María estamos unidos y jamás vamos a ser vencidos. Al contrario, lo que queremos es que esto cambie. Y yo siempre les he dicho a los barrios que de la única forma que lo podemos hacer es en la venganza del voto. Y el próximo 6 de junio vamos a votar todos los barrios de Jesús María por nuestros candidatos, por el 4, por el 7 y nuestro próximo presidente municipal. ¿Algún comentario que nos digas al respecto, mi Charlie? Porque sabemos claramente el trabajo que tienes en Jesús María, muy conocido en Jesús María, como son tanto nuestro candidato al distrito 7, el empresario y nuestra amiga la licenciada al distrito número 4. ¿Algún comentario que nos digas al respecto? ¿Cómo te sientes tener? Porque vas a tener dos diputados por Jesús María al 100%, humildes y sencillos. Adelante. Gracias, mi teo. Bueno, primeramente agradecerte la entrevista. Me siento muy contento porque el día de hoy damos a conocer prácticamente las grandes fórmulas que traemos para Jesús María, la parte que traemos también en San Pancho y la otra loca de Jesús María. Somos gente trabajadora, somos gente que hemos recorrido a nuestro municipio, somos gente que lo conocemos, hemos hecho un diagnóstico y tenemos principalmente un gran proyecto para dar solución a las necesidades que tiene Jesús María. Creo que la gente de Jesús María debe estar muy tranquila en el sentido de que por fin va a tener representantes ciudadanos. Gente que se ha dedicado a generar desde su trinchera, que ha generado día tras día, que nos levantamos a trabajar y gente, bueno, que te puedo decir, que ha ayudado a la juventud con sus consejos, con su profesionalismo. Y aquí estamos, aquí estamos con las manos totalmente limpias, libres de cualquier otra persona, sin ninguna línea, y bueno, a darle, porque hay mucho que hacer y vamos a ganar Jesús María. Oiga, presidente, yo le quisiera hacer una pregunta, porque realmente la inseguridad que tenemos en Jesús María es la misma que tenemos en Aguascalientes, que no vale para pura chingada. Al menos en los barrios de Aguascalientes y de Jesús María están hasta la madre de los servidores públicos. Esperemos, primeramente Dios, que usted como presidente municipal le dé un cambio en ese sentido, porque no se vale que se lleven a los barrios por nada, únicamente porque están en bolita, porque están unidos, por lo que sea, yo siento que no es ético y eso lo tenemos que terminar, tanto en Aguascalientes y Jesús María. ¿Algún comentario que nos digas al respecto, presidente? Adelante. Sí, Jesús María tiene problemas sociales muy fuertes y que lo debemos de atacar ya. Hay que ayudarle a la gente, hay que dar las herramientas para que sigan adelante, salir adelante con lo que tiene ellos. Y bueno, hay mucho que hacer. Justamente anoche, anoche me encontraba yo en el centro de Jesús María en el primer cuadro. Y hubo un problema, hubo un problema ahí de una riña muy fuerte durante diez minutos, durante esos diez minutos prácticamente como puede ser, porque hubo ausencia de la policía municipal. No, y es que espérenme, los intermediarios para los problemas internos de los barrios son los policías, carnal. Porque, vamos, los mandan, se ponen de acuerdo para poner en conflictos a los barrios. El eslogan de todo el mundo es de Pedro Calaboz, ha sido uniendo barrios en Aguascalientes y lo hemos logrado. Vamos a continuar en Jesús María para que esto verdaderamente cambie. Esperemos que los barrios de Jesús María, nada más les voy a decir una cosa, a ellos no se les compra. Aunque les paguen por su voto, estamos seguros que van a votar por nuestros candidatos del Partido Red Social de Progresistas. Saludos a todos, presidente. Y puérdense bien. Teo Núñez de Pedro Calaboz. Gracias.